¿Cuál es el proyecto de las lagartijas del género Aspidoceles? ¿Cuál es el proyecto de las lagartijas del género Aspidoceles? En vez de tener secuencias de tres o cuatro genes, ahora tenemos secuencias de miles de genes. En la supercomputadora podemos manejar este gran volumen de información en tiempos que ya son razonables, digamos de horas o de días. MISTLE nos permite ir más o menos siguiendo el desarrollo tecnológico que se está dando en estos momentos en cuanto a la obtención de datos para los análisis en sistemática. Básicamente, pues para correr análisis con todas estas secuencias de DNA, que no podemos correr en una computadora cualquiera, en una computadora de escritorio, por más que tenga una memoria razonable y sea rápida, no puede manejar la cantidad de información que tenemos actualmente. Ahora, la diferencia, antes hablábamos de datos genéticos o datos de secuencia de DNA, ahora usamos la palabra genómica. Datos genómicos y la palabra filogenómica, que quiere decir que hacemos anheles filogenéticos pero ya con datos genómicos. ¿Qué quiere decir genómicos? Que son muchos datos, que a veces pueden ser 1 o 2% de todo lo que es el genoma y que son datos de miles y miles de genes.